América Latina, no nos engañemos, está en una situación muy difícil. Va a salir de ella, seguramente va a salir de ella cuando los latinoamericanos descubran que han elegido mal, que lo importante de unas elecciones no es como que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Y votar bien es algo muy importante porque los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro. Y entonces no hay que engañarse, digamos, las elecciones libres son muy importantes, pero también es muy importante que quienes votan, voten bien. Votar bien no es fácil.